El componente económico es lo fundamental, ¿son más cosas de qué estamos hablando? A ver, luego también podemos discutirlo esto, claro. La clase media lo podemos decir en inglés o en ruso o en letón. La clase media está en crisis. Está en crisis. Ah, está en crisis. O sea, esto no es que yo lo introduzca como debate, esto es una afirmación. La clase media está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Está en crisis porque ya no es necesaria. Es decir, a lo largo de la historia, lo que pasa es que esto nosotros, claro, no lo hemos vivido, pero la clase media es una estructura social cuyos cimientos fueron puestos en el año 1932 con los acuerdos de Charles-Johaden. Era necesaria para poner en marcha un proceso de crecimiento, pagar impuestos, gasto social, etc., etc., para garantizar una paz social. Bueno, es una estructura social. Bueno, hemos visto otras estructuras sociales como la nobleza absentista, la clase clerical, la servidumbre de la cleva. Esas estructuras fueron muy importantes en su momento y luego desaparecieron. Entonces, ahora hemos llegado a un punto en que, desde un punto de vista económico, la clase media ha dejado de ser necesaria. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, a ver, pero si es la base del consumo, etc., etc. Bueno, porque el concepto de productividad ha variado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la clase media era una clase potente, como has comentado, en los años 60, 70, en España digo más tarde, pero bueno, años 60, 70, había un equilibrio entre capital y trabajo. Es decir, para producir lo que sea, hacía falta capital, pero también hacía falta trabajo. Más o menos cualificado, pero bueno, hacía falta trabajo. Ahora no. Ahora resulta que cada vez hace falta más capital y hace falta menos trabajo. Con lo cual, el trabajo se devalúa. Se devalúa no porque el salario es más bajo, evidentemente, pero además se devalúa porque cada vez es menos necesario. O sea, por ejemplo, la productividad en el puerto de Londres, cuando el puerto de Londres se tecnificó y se informatizó, la productividad en un año aumentó el 3.000%. O sea, eso, históricamente, no se ha dado en ningún lado. Pero esa pérdida de necesidad de trabajo, ¿es un informe es igual en todos los segmentos sociales o está afectando especialmente a las capas más vulnerables y a las clases medias bajas? Está afectando más. ¿Por qué? Porque la necesidad de la clase media estaba vinculada a una necesidad del factor de trabajo. A medida que el factor de trabajo ha ido siendo menos necesario, esta clase media ha desaparecido. En España, sin ir más lejos, el IRPF se le define como el impuesto sobre los salarios. Así se define el IRPF. Entonces, en la batería de datos que has dado, permítame que añada otro más. El salario moda en España, es decir, el salario más frecuente, ¿saben ustedes cuál es? 18.000 euros. 18.400 euros, exactamente. Entonces, claro, a partir de aquí veamos las distribuciones de las bases imponibles del impuesto sobre la renta. Entonces, se está posicionando la mayor cantidad de personas en unos escalones que, como has apuntado, están retrocediendo. Con lo cual, esta clase media cada vez tiene menos peso porque cada vez es menos necesario. Entonces, claro, a partir de aquí, vamos, yo me atrevo a decir que en X años, no me digas cuántos, pero desaparecerá. Teniendo en cuenta que fuiste de los primeros en predecir el crash del 2010, que con un libro que se hizo muy famoso, la verdad es que da un poco de miedo escucharte. Pero luego volvemos. Estefanía, ¿qué es esto de la clase media para una joven politóloga? Bueno, pues, ¿se oye bien? Sí. Vamos a ver, yo creo que obviamente sí. Comparto la idea de que la clase media está en crisis y, sobre todo, la clase media de los jóvenes. Porque uno de entrada ya tiene unas condiciones de salida que, como os he ido comentando, las condiciones materiales no son las mismas a lo mejor que hace 20 años. Ahí hay que diferenciar, ¿no? Siempre que se hacen estos análisis de los jóvenes están peor, tenemos que diferenciar lo que es la economía de lo que es los derechos y las libertades. En derechos y libertades, por supuesto, estamos mejor. No hay más que ver el papel de una mujer en los años 60 o 70 y el papel de la mujer hoy en día, o de su consideración, o de todas esas políticas que acompañan realidades que son tangibles. A veces se presentan estas realidades como intangibles. El feminismo es intangible. No, no es intangible, que una mujer cobre menos, le afecta al salario. Yo diría que, obviamente, en derechos y libertades mejor, pero a nivel económico es ahí donde tenemos la gran crisis. Y luego me detendré, si quieres, más adelante sobre los jóvenes, pero para hacerlo genérico, creo que la clase media está en crisis y eso tiene consecuencias en lo que son los discursos políticos. Y es ahí donde uno puede apreciar cómo se articulan esas expectativas o esas percepciones, partiendo de la base que, a mi entender, lo que ha cambiado ahora respecto a hace 20 años o 30 es el miedo al futuro, que se comentaba. No hay más que ver cuál es el género que más triunfa en las plataformas digitales. Es el género distópico. Eso es porque la gente piensa que el futuro no va a ser mejor. Y a partir de ahí se articulan varios discursos políticos. Uno, yo diría que hoy en día la gente está mucho más timorata respecto al hecho de la protesta. Y esto, precisamente, la generación millennial lo ha vivido mucho. Tú decías, ¿cuál es el salario que es el más común en España? O decía Santiago. O la mitad de la gente cobra por debajo de 21.000 euros, por debajo de 20.500. Cuando uno normaliza la pobreza, cuando uno ha nacido con esas condiciones materiales, cuando uno cree que lo que hay a su alrededor es lo normal, muy probablemente esa persona no va a salir a protestar. ¿Por qué? Porque si esto es lo que hay, si esto es lo que yo he vivido, pues no hay expectativa de mejora o expectativa de antes estábamos mejor o sentimiento de agravio. Y, por ejemplo, la generación millennial lo que sí vivió, a mi entender, fue una serie de sucesos históricos que le hicieron experimentar ese agravio. Y eso desemboca en el 15M, más allá de cómo luego lo han articulado los partidos unos y otros, pero como había sentimiento y percepción de pérdida, es lo que hizo que la gente protestara. Cada vez más se está forjando una generación de jóvenes, que son los adultos del mañana y de la propia clase media actual, que yo tengo la impresión que su afán combativo no va a ser el mismo. Los movimientos de desestabilización que hemos tenido en el sistema político, sobre todo en España en estos años, en parte venían de eso, del afán de protesta. También de una impugnación del sistema político, también de un hartazo con el bipartidismo, aquella idea de que era lo mismo, pero sobre todo porque la gente sentía que esto va a peor y hay que salir a protestar. Mi impresión es que ahora mismo se está forjando una generación joven con poco afán de protesta. Y esto creo que, una vez lo hablábamos con Santiago, porque si eso es lo que tú has vivido desde siempre, tampoco tienes nada que reivindicar. Luego hay otro elemento, si asumimos que la clase media está en crisis, es porque asumimos que crece la desigualdad. Al final, la clase media, ¿qué se supone que es? Esos que están en el medio de dos polos. Si hay más desigualdad y más distancia entre los de arriba y los de abajo, estos van desapareciendo. Y a partir de ahí, a mi entender, se articulan varios discursos políticos. Uno es, ahora más que nunca se habla de justicia social y esto impregna, seguramente se ha hablado toda la vida, tampoco la estoy inventando yo hoy aquí, pero creo que esto está más que nunca presente en lo que es el discurso político y voy a poner un ejemplo. Hace cinco años sería impensable que la Unión Europea hubiese permitido intervenir a la banca y a las eléctricas. Impensable. En el año 2011 el mantra era la austeridad. ¿Por qué hoy? Bueno, uno, porque la Unión Europea tiene percepción de la inestabilidad y la polarización que ha traído para las democracias europeas el hecho de la depauperación de las clases medias, lo hemos vivido, populismos, ultraderechas, partidos extremos, etc. Y entonces ahora dice, bueno, no me puedo seguir permitiendo que se empobrezca la gente, algo hay que hacer. El discurso de la desigualdad está muy vivo. También el discurso de la desigualdad, cuidado, porque es ahí donde hay otra articulación de discursos políticos. Muy probablemente, si solo atendemos al discurso de la desigualdad, no estamos entendiendo por qué hay clases medias depauperadas o personas que han venido a menos o personas que, por así decirlo, no están cobrando ni el ingreso mínimo vital ni están en el salario mínimo, pero sus condiciones siguen siendo muy depauperadas. Es decir, no es las personas que creemos en esta sociedad que están más necesitadas, que, digamos, el Estado sale a rescatarlas porque verdaderamente están muy mal, están en la pobreza, pero siguen estando muy depauperadas. Y es ahí donde operan una serie de discursos liberales. Por eso digo, cuidado de creer que las clases medias se van a ver solo seducidas por la idea de que paguen más los ricos, porque los discursos liberales también apelan a ese grupo de gente. ¿Cómo? Por otro mecanismo que es el miedo a ser el último de la sociedad. Es la idea del penúltimo contra el último de la sociedad. Si uno tiene diez y uno tiene uno, el que tiene diez, aunque sea poquito, tiene miedo a ser el que tiene uno. Y esto lo digo porque parece a veces que en los discursos de la desigualdad se obvia que las clases precarizadas se siguen sintiendo seducidas por la creación de riqueza. No solo porque el rico pague más, tú paga lo que te corresponde, tú tienes muchos pisos, muchas propiedades, bancas eléctricas, etc. Paga lo que os corresponde. Si no, bueno, ok, está bien que haya justicia social, ¿no? Pagará más servicios públicos, etc. Pero esa persona tiene miedo a ser el último. Y cuando decimos el último, decimos al que está en la cola del hambre, el que necesita las ayudas del Estado. Por eso, muy a menudo, yo veo que parte de la izquierda se echa las manos a la cabeza cuando ve que las clases de pauperadas votan aquello que iría en contra de sus intereses. Sí, pero es que las clases de pauperadas también creen en el crecimiento económico. Y uno podría decir, la izquierda también lo genera. O sea, sí, pero lo que ellos tienen en su cabeza, y sigue operando así, es la idea de, bueno, pues si la derecha baja impuestos, si la derecha trae inversiones, esta derecha va a generar más crecimiento. Y yo creo que es ahí donde tal. Y por último, el tema de las ultraderechas. El sentimiento de miedo o de refugio también lo rentabiliza muy bien la ultraderecha. Porque al final te plantea una sociedad a través de corporaciones, la familia o la patria o el retroceso o el bienestar está en el pasado. Si el bienestar no está hacia adelante, que es lo que plantea el progresismo, el bienestar está hacia atrás. Que eso también atrae ese voto. Por eso digo que las clases medias yo creo que se ven más en sus consecuencias en el discurso político, cómo opera, más que si uno vive con X euros o X tantos euros. Gracias, Santiago. Además, déjame decir una cosa, porque es que me interesa mucho tu opinión. Tú acabas de publicar un libro, que por cierto está ahí fuera, que se titula Futuro. ¿Qué futuro? ¿Claves para sobrevivir más allá de la pandemia? Donde reflexionas precisamente de todo esto. Sí, a ver, en cuanto a lo que comentabas de quién gana con la desaparición de la clase media, es obvio, las corporaciones y el capital. Es decir, ¿el objetivo ahora cuál es? El objetivo no es producir mil unidades con cien personas, tenías quinientas, ¿no? No, es el objetivo producirlas con cero personas. O sea, el objetivo es eliminar a toda la clase trabajadora y hacerlo todo con capital, porque en el fondo la tecnología es capital. ¿Quién ganó con la desaparición de la nobleza absentista en el siglo XVIII y XIX? La burguesía. Es decir, la nobleza se les cortó el cuello y otros se exiliaron y la burguesía también le cortó el cuello al rey y la burguesía prosperó. Si no, la burguesía no hubiera prosperado. Ahora lo mismo. Es decir, ahora pensemos que existe un fondo de inversión, Bridgewater, que maneja, administra seis veces el Producto Interior Bruto de España en bonos y en títulos de la deuda. Es decir, ¿quién manda? Mandan los grandes fondos de capital y mandan las grandes corporaciones. El mayor empleador del mundo, no público, es Walmart, que emplea a una cantidad monstruosa de personas. O sea, es una gran corporación. Entonces, por lo que comentabas de que los chicos se van y las chicas se van, se van porque aquí las ofertas de trabajo, muchas de ellas son una absoluta basura. Ahora, ejemplo, experto en expediciones para una empresa química, doctorado, se pide doctorado en química, cinco años de experiencia, evidentemente inglés, perfecto, claro está, sueldo al año, 30.000 euros. ¿Cómo lo vemos esto? Claro, evidentemente esta empresa no encuentra a nadie, claro, claro, porque el que tiene esas posibilidades ya se ha ido. Pero eso ya lo dijo Biden, claro, ¿eh? Páguenles más. Sí, sí, claro. Biden lo dijo en el contexto de Estados Unidos, pero eso es clarísimo. Claro, efectivamente, en cualquier caso, Santiago, ningún cambio tecnológico, ningún salto tecnológico a la historia de la economía mundial se ha saldado con menos empleo y con menos riqueza. No. Otra cosa es cómo se distribuye. Sí, ah, cierto, pero esta vez será posible. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías, es decir, el gran que de la revolución industrial es que consiguió aumentar la productividad. Como nunca antes en la historia. Lo que pasa es que aquella productividad aumentaba, aumentaba la producción, pero como la producción aún podía seguir aumentando en proporción, hacía falta más trabajadores. De todas maneras, no olvidemos que entre 1860 y 1913, 50 millones de europeos emigraron a Estados Unidos porque aquí no había lugares de trabajo. O sea, y si fueron a Estados Unidos, para poner en marcha a Estados Unidos. Bien, esta vez, yo creo que sí será posible. ¿Por primera vez en la historia? Sí, por primera vez. Es decir, porque es que ya estamos viendo cosas. Es decir, cuando un robot, un robot en el Politécnico de Manchester, cuando un robot es capaz de crear experimentos, el generar experimentos y eliminar a 13 doctorados que están investigando, bueno, es que ya no es que estemos eliminando al barrentero, estamos eliminando al top del nivel científico. Este tema es muy amplio, daría para debatir y es apasionante. Vale, pero seguimos en el tema de clases medias. Estefanía, tú has trabajado y estás preocupada, estás muy enfocada en el tema de jóvenes. Se ha hablado aquí de jóvenes. Tanto tú decías, ojo que están más precarizados, comentaba Pedro, se nos van y están muy formados. Y todo ese talento que hemos formado aquí, al final, repercute fuera de España. ¿Cómo están viviendo los jóvenes ese contexto actual? Porque además hay datos que son curiosos. Fíjate, hay un informe de la OCDE que se llama Bajo presión, la clase media exprimida, que dice mientras casi 70% de los oidibumers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, formaban parte de hogares de ingresos medios a los 20 años, solamente el 60% de los melinas los soldan. Eso se inscribe también en lo que decía Pedro antes, de que la curva de crecimiento absolutamente ininterrumpido que llevábamos viendo décadas se ha quebrado. Y al quebrarse eso, efectivamente, todo el contexto cambia. Y hay economistas también. El otro día Daniel Fuentes daba unos datos interesantísimos, los aportaba además en el A25 en la SED, y decía, hoy eres joven en una sociedad mucho más rica que la de tu padre, vamos a decir madre, y la de tu abuela. Y te beneficias de ello. Es decir, estás viviendo en una sociedad mucho más rica, que te da más formación, que te da más posibilidades de desarrollarte, que te da, tú decías, más derechos. El problema es que cuando tú deberías construir tu proyecto de vida, las cosas se han quebrado como nunca antes. Es decir, se manifiesta y se ratifica mucho esa idea de decir, ojo con el 2008, aquí se quebró décadas de un crecimiento absolutamente ascendente e ininterrumpido. Y eso lo ha cambiado todo. ¿Es especial en los jóvenes? Sí, yo creo que sí, desde luego, por varios motivos. A ver, en primer lugar, a menudo, cuando se habla del debate de los jóvenes, se dice, los jóvenes están precarios. Y ese también, si estamos hablando de desigualdad, también hay que asumir de entrada que no todos los jóvenes son iguales. De un lado, diríamos que el sistema político, los incentivos a hacer cosas para los jóvenes, tienden a ser los menos. Normalmente, no quiero ofender, veo que aquí la media de edad ya va rozando la pensión, pero normalmente se orienta mucho más a los jóvenes. Bueno, por aquí hay algunos. Me pega el sol en el ojo directo. Pero, normalmente, el debate político se orienta a unos grupos de edad. Y eso es así, eso es de entrada. Y a los jóvenes ya salimos perdiendo. Precisamente, cuando han entrado nuevas formaciones políticas, digamos que había una correlación con el voto muy clara. Pero, claro, una vez operas en el sistema político, tú quieres sacar votos, ser un partido que se ensancha. Y tienes que hacer políticas también, esas demandas de jóvenes que tú traías, pues también tienes que dirigirlas al resto de la sociedad. Para empezar, hay ese debate. Todos los jóvenes no son iguales. Y los factores de la desigualdad se van a perpetuar. Es decir, si ya la posición de salida es mala, se va a ir perpetuando en varios flancos. Para mí, el primero es la cuestión de la propiedad. Y esto no es menor. En unos años, pues no sé, unos 50 años, habrá gente que solo tenga la fuerza de su trabajo. Es decir, su fuerza laboral, su capacidad de trabajar. Y habrá gente que haya heredado patrimonio. Y eso va a generar, a mi entender, una brecha cada vez más profunda. Y ese mecanismo ya está operando ahora. Hay una diferencia entre los chavales que solo van a poder vivir de alquiler y los chavales que a lo mejor sus padres, uno, o les van a dar una propiedad y luego habría que ver qué propiedad es esa, o dos, les pueden dar una entrada para el piso. El problema principal de los jóvenes hoy en día, también es el problema de las personas de 40, 50, 60 años, es la incapacidad del ahorro. El ahorro, pues es lo que te permite, en vez de estar viviendo de alquiler, pues meter una entrada para un piso y a lo mejor la hipoteca incluso te sale mucho menos. Pero es un bucle vicioso, infernal, donde tú no puedes ahorrar, no puedes salir de ese contexto. Al final la niñez se alarga mucho. Esto lo decía un antropólogo, Carlas Fecha. Digamos que la niñez ha sido lo más breve en la historia de la humanidad. Ahora digamos que la niñez o la juventud se alarga, uno, porque tenemos esta creencia por estar todos jóvenes y divinos, y dos, porque una persona que no puede construir un proyecto vital es un eterno niño. Y esto hay que entenderlo así. Es decir, fabricamos, yo digo siempre, jóvenes, antisistema. El sistema no sienten ellos que les dé mucho. Desconfían de los intermediarios. Yo me encuentro muchos chavales que jamás se irán a quejar a un sindicato. Pues es que no está. Esto también lo ha traído la cultura de la precariedad. Pero tienen otra forma de protesta. No es la nuestra, ¿no? Pero tienen sus formas. Digamos que sí, que hay otras formas de protesta. Yo creo que el 15M es el símbolo de que la juventud se puede movilizar y romper el sistema político. Y, es decir, eso opera. La gente sigue queriendo movilizarse. Pero sí que creo que hay una gran desconfianza, y eso se ve en los medios de comunicación. La gente joven, los medios tradicionales, tiende a consumirlos menos. Una desconfianza en los partidos políticos y una creencia por líderes más populistas. Por eso es muy fácil hoy en día crear un partido, una lista. Se cree y se destruye. Lo que hay detrás es una amalgama social, una volatilidad. Pero, insisto, va a haber esa desigualdad en la propiedad, en la herencia. Y eso va a ser así. Es decir, esa acumulación de la riqueza ya se está dando. Es más, hay datos que publicó el confidencial Javier Jorrín, uno de los chicos que hace economía, que decían que la juventud menor de 39 años, hoy en día, bueno, juventud menor de 39 años, ahí es muy generosa, según el INE, tiene 24% menos de renta para gastar que los mayores de 64 años. Estamos viendo cómo las rentas se tienden a acumular también en la gente más adulta. ¿Por qué? Porque los jóvenes no pueden acceder a propiedades. Y eso también es un elemento. Y, por último, un dato que es interesante, el 35%, no, los chavales, ha habido un desplome del acceso a la vivienda por debajo de 35 años. Lo que en el año 2000, el famoso debate de por qué no se compran pisos, porque decía una, porque beben cervezas, porque viajan. No, en el año 2000 hacía falta ocho años del salario para comprarte un piso. En el año 2022, once años del salario para comprarte un piso. Es decir, ha habido un crecimiento. Cada vez hace falta más salario. ¿Por qué? Porque el salario cada vez es más pequeño. Entonces, todos estos elementos van a seguir operando. En unos años, la sociedad va a ser más desigual que ahora. Yo creo que está claro y hay muchos datos esos que dice. Supongo que muchos de ustedes estarán pensando en algo que suele salir cuando se plantean estos debates, es que es verdad, mi hija lo tiene difícil, era para dar una entrada de un piso, para comprar un piso. Pero yo pagaba las hipotecas al 18% de interés. ¿Verdad? Mira, yo esto se lo pregunté a mi madre. Ojo con eso. Y me dijo que antiguamente, claro, los tipos de interés eran muy altos, 17, 18, en los años 80. Sí, claro, pero la gente podía ahorrar y digamos que pedía un poquito menos de dinero, de hipoteca al banco. Porque se podía ahorrar mucho más, entonces lo que le pedías era mucho menos al banco. Claro, el problema del ahorro. Ese es el problema que hay hoy en día, el problema del ahorro. Santiago pedía la palabra, pero déjame que te pregunto, di lo que tengas que decir, pero quiero también preguntarte una cosa. Porque bueno, que sepáis que yo soy una pesada siempre con un tema que a mí me obsesiona. La gente que tenemos la suerte de dedicarnos a estudiar, a escribir, a pensar sobre temas así, no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico de las cosas. Tenemos también que avanzar propuestas, que muchas de ellas nos saldrán adelante, pero tenemos también que avanzar propuestas. No me gusta llamar las soluciones, porque me parece un poco pretencioso, pero sí ideas para ir avanzando y para ir solucionando los problemas. Y Santiago, en el libro que acabas de publicar, que nombrábamos antes, tú hablas de un trinomio social que tiene que ver con, decías, renta básica, ocio gratis y algo más. Que esto apunta ya a vías de salida. Entonces, comenta lo que quieras, pero empieza también, por favor, a comentar por dónde pueden ir esas vías de posibles cosas que se pueden hacer para paliar esta situación que estamos aquí dibujando. Es que está todo vinculado. Lo que tú decías, por ejemplo, el ahorro. El famoso ahorro embalsado que generó la pandemia, bueno, al final se ha sabido cómo se ha distribuido. El 20% de la población acumuló el 60% del ahorro y el 80% de la población restante acumuló el 40%. Es decir, ¿quién tuvo ese ahorro? ¿O quién ahorró durante el confinamiento de la pandemia? El que pudo, o sea, ni más ni menos. Entonces, un tema que está, en fin, yo creo que está flotando, pero nadie se atreve a decirlo, es que la clase media en Europa, porque en Estados Unidos yo creo que los tiros van por otro lado, la clase media en Europa empezó a surgir cuando la socialdemocracia se consolidó en Europa, con un añadido, que la cristianodemocracia no redujo los logros o los puntos que había puesto en marcha la socialdemocracia. A partir del año 79-80, cuando entra en marcha el modelo Reagan-Thatcher, esto se rompe, o sea, se rompe, pero que es cuando el capital se da cuenta que no necesita, empieza a no necesitar el trabajo. Entonces, no eludo tu pregunta, el tiempo va pasando, la productividad empieza a dispararse, se es consciente de que, lo que pasa es que abiertamente, ha empezado a decirse ahora la famosa frase de Macron de que se ha acabado la era de la abundancia, el que será necesario dolor del Powell para eliminar esta inflación. Es decir, se está viendo que va a ser necesario poner en marcha algo para frenar, un poco lo habéis apuntado, frenar esta situación de posible insatisfacción social. Insatisfacción social, dejémoslo así. Claro, por un lado, por un lado, la clase media existió y el modelo de protección se puso en marcha, a ver, digámoslo claro, no por justicia, sino para comprar la paz social. A ver, recordemos que el 60% de la población francesa era filosocialista cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pero no el socialismo de ahora, el socialismo marxista. Y en Italia, casi el 70% de la población era filosocialista. Entonces, claro, eso era un peligro para el capital. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se puso en marcha algo que todo el mundo estuvo de acuerdo, lo que te has apuntado, el contrato social. Bien, esa necesidad de factor trabajo está disminuyendo. A ver, yo, porque antes lo has insinuado, yo creo que una revolución no va a haber. entre otras razones... No, no, yo pienso igual que no. No, no, pero protesta, aquello que comentabas, una protesta. A ver, actualmente existen dos cosas que antes no existían. Por un lado, antes había pobres, realmente pobres, y el peor enemigo es el que no tiene nada que perder. Con lo cual, esta persona podía lanzarse a la calle. Hoy, a ver, pobres de ese nivel, hay pocos, o hay cada vez menos. Porque, bueno, hay ciertas ayudas, hay ciertas posibilidades, etcétera, etcétera. Y, además, por el control social que existe. Un portavoz del gobierno chino dijo hace un par de meses que el gobierno chino, el Estado chino, es capaz de monitorizar en tiempo real al 100% de la población china. Claro, ese modelo, vamos, es muy fácil licenciarlo y que lo compran otros países. Hoy, hoy el país ha publicado, o ayer no recuerdo, que el ministro de Economía francés ha lanzado la propuesta al aire de trazar absolutamente todos los movimientos bancarios que se hagan con tarjetas o con móviles. Es decir, cada vez se está cerrando más el control de la población. Entonces, si sumamos ese control al hecho de que cada vez se necesitan menos factor de trabajo, es cuando aquí viene lo que yo digo, el trinomio social. Una renta básica que ya se podría pagar, hay estudios que demuestran que ya se podría pagar una renta básica. ¿Qué importante es eso y qué importante es que profundicemos en eso? Sí, que ya se podría pagar una renta básica, marihuana legal, porque la marihuana calma. A ver, no nos engañemos, la marihuana calma. Además, se eliminaría toda la mafia que está detrás de la marihuana y además el Estado podría recaudar, aunque el precio fuera bajo, ya impuestos. Y en tercer lugar, ocio gratis o prácticamente gratis para que esas personas puedan llenar su tiempo. Eso sí, con una condición, usted no moleste. Usted va a recibir esto, pero no moleste. Es muy orgullano esto, ¿eh? Bueno, pero, a ver, tú, Cristina, tú imagínate, por ejemplo, imagínate que a Morgan, al magnate Morgan, a principios de los años 20, le hubieran dicho, mire usted, vamos, hacia los años 60-70, habrá empresas en las que los obreros, en Alemania esto pasó, a los obreros se les regalarán acciones. Pero usted, ¿qué dice? Y participarán en los consejos de administración y los sindicatos. Y parece que estamos hablando de una revolución. ¿Qué hubiera dicho Morgan? Que eso es imposible, que estamos borrachos todos. Es decir, las cosas yo creo que en su momento parecen muy extrañas, pero luego yo creo que van llegando muchas de ellas. Estefanía, pide la palabra breve, porque veo que son ya las 9 y 5 y quiero darle la palabra al público, pero venga. Sí, sobre el tema de cómo se canaliza el malestar, lo repito por si no quedó claro, yo creo que la normalización de la pobreza lo que trae es mansedumbre, la gente no ha vivido otra cosa, entonces no va a protestar por algo que no ha conocido, pero ya está teniendo una traslación. Yo creo que en Europa un primer ciclo de malestar fue los populismos, ahora las ultraderechas, pero también la abstención, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Quién ha ganado las elecciones? A menudo la abstención. Permíteme un instante, un instante, por favor. Italia, elecciones del domingo pasado, en edades entre los 18 y los 25 años, 75% de la abstención. Claro, pero uno puede... Pero eso sufremos lo muy italiano, porque no fue así en Suecia, no es así en España. Bueno, bueno. Claro, o justo, pero mira, fíjate, son dos buenos ejemplos, Francia e Italia, aunque los sistemas son obviamente muy distintos, no solo en composición institucional, sino en historia, pero, por ejemplo, en Francia, lo que decían muchos jóvenes es que, ¿qué tengo que elegir en la segunda vuelta? ¿La ultraderecha o un señor de derechas? Es decir, ahí la caída de una propuesta progresista también estaba conduciendo a mucha abstención. ¿Qué ha pasado en Italia? Dices, yo no compro estos discursos de si las izquierdas hubiesen ido unidas. Tú fíjate en la composición, la composición del electorado es que a Fratelli Italia, al partido de Meloni o al bloque de la ultraderecha, lo estaban votando clases medias bajas y obreros. Es decir, eso que te indica, porque también es un sistema donde ha habido una propuesta de... cuando apareció el movimiento cinco estrellas, pero el propio sistema, todo el desecho, el malestar, el sentimiento de que gobernaban tecnócratas, etcétera, ha traído abstención. Es decir, la abstención también es un residuo de todo. Estoy resumiendo mucho, no, haría falta cuatro conferencias para explicar la política italiana, pero el sentimiento de que todo era una trituradora, que nunca se hacía política, que las cosas no estaban mejor, que gobernaban tecnócratas, que también ha traído eso. Entonces, la impresión es que parte de la abstención no solo es que la gente sea pasiva, sino que no se aprecia una propuesta política que se eduzca verdaderamente. Muchos temas ya que han salido, veo que se hace tardísimo, entonces, a mí me gustaría dar la palabra ya al público. Tenemos micrófonos, ¿verdad? Ay, qué bien. Pues vamos levantando la mano. Mientras tanto, mientras se animan, id pensando, porque no os vais de aquí sin decirme algún tipo de propuesta de qué se puede hacer para gestionar esta situación. Algo bonito. O sea, que id pensándola, id rumiando. Vamos a ver, intervenciones. No tardéis, que luego se hace tarde. No, que tarde, Cris. ¿Dónde? Ah, sí, pues allí, a mitad, eso es. Muchas gracias. Oye, yo me quedo con el tema de la renta básica que yo añadiría universal. Porque si no es universal, volvemos al punto cero. Y me gusta mucho la idea que has planteado y me parece muy realista. Lo que antes se consideraba una utopía, ¿verdad? Incluido el elemento del ocio gratis. Pero yo añadiría un elemento y ahí es donde quisiera hacer la pregunta. La renta básica universal aumentaría el consumo y el número de consumidores y el capital no puede vivir sin consumidores. Este es otro elemento que a mi juicio es importante para que los distintos arcos parlamentarios o arcos políticos puedan coincidir en llegar a la renta básica universal. Y un elemento en lo del ocio gratis. Yo quiero ver la parte positiva. Que es, no solo el ocio, sino la formación, el disfrute, el mayor contacto con la naturaleza. en otras palabras, el tener más tiempo a tu disposición. Si la renta básica universal y el ocio gratis no va unido a una formación profunda en valores y en ética, estamos perdidos. Si va unido a valores y éticas, puede ser una solución preciosa. Muchísimas gracias. A ver, la renta básica, como antes he apuntado, hay estudios, uno si le interesa, uno de los estudiosos más importantes a nivel europeo sobre renta básica es el doctor Daniel Raventós de la Universidad de Barcelona. Él y su equipo han hecho varias simulaciones de renta básica para España, para Cataluña, para Euskadi, para Gipuzkoa, zonas muy concretas y zonas más amplias y con muy ligeros cambios en el sistema de subsidios y ayudas que hay ahora y una reforma fiscal que se podía hacer en dos líneas. Él cree en una, yo creo que tendría que ser en otra, pero bueno, hoy sería perfectamente financiable. Lo que pasa, el gran problema, es curioso lo que voy a decir, pero el gran problema de poner en marcha la renta básica no es financiero, es psicológico, porque el objetivo de la renta básica es eliminar la pobreza. De hecho, la renta básica está fijada en el estudio de Daniel Raventos, está fijada en una unidad o un par de unidades por encima de la renta umbral de pobreza, que como ya saben ustedes, está situada en el 60% de la renta mediana. Es decir, está situada ahí la renta básica. Entonces, y sería universal, sí, no sería para unos sí y otros no, sería universal. O sea, eso ya sería pagable. El gran problema, insisto, no es económico, sino es filosófico, es de pensamiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil pensar, esto se le da a las personas porque ya no sirven para nada más, porque ya no son necesarias. Entonces, que en el fondo, entre paréntesis, ahora que no nos oye nadie más, es ese el objetivo, es ese. Lo que pasa es que se viste de otra manera. Las personas con una renta básica tendrán, primero, la posibilidad de buscar otro empleo, otra actividad, porque tendrán un mínimo que se lo tendrán garantizado. Y, en segundo lugar, eso dará pie a que puedan formarse, estudiar otras cosas, tener otros objetivos, etcétera, etcétera. El tema del ocio gratis también sería financiable. Ah, perdón, me deja una cosa. Entonces, usted ha apuntado, el consumo aumentaría, sí, evidentemente, el consumo aumentaría, pero no aumentaría el consumo de Ferraris, no, ni aumentaría el consumo de viajes a las Maldivas en Emirates, no, no, eso tampoco aumentaría. Lo que aumentaría sería el consumo de productos básicos que saldrían a un precio muy bajo debido a que su proceso productivo estaría totalmente robotizado. Entonces, la productividad sería enorme y los costes de fabricación bajísimos, con lo cual, habría una gama de bienes que estas personas podrían consumir. Y ahí metemos también el ocio. Mira, mientras llega la otra pregunta, es que creo que a veces hacemos... Espera, ¿habías acabado? No, de hecho... Se me ha quedado a medias, un segundo. De hecho, Yamaha, Yamaha, y ella está trabajando en un prototipo, Yamaha la de motos, porque saben ustedes que también Yamaha fabrica pianos y fabrica motores por la borda, no, la de motos. Está trabajando en un prototipo de moto para que sea pilotado por un robot. Entonces, ustedes imagínense una carrera de MotoGP pilotados todos por robot tras motos podrán hacer cosas que ahora son inundables, eso generará un espectáculo brutal. Tendremos a las personas colgadas totalmente de ese espectáculo. No sé si han visto la película Rollerball, pero no la versión nueva, la antigua, la de 73, la de James Caan. Bueno, pues es que es eso. Usted apunta lo del tema de los valores. Yo aquí no entro. ¿Por qué? Porque si usted repasa la historia, los valores cambian. Yo le recuerdo simplemente... Breve, que si no es tema se le va a olvidar lo que tenía que decir. Le recuerdo simplemente, y ya me callo, que la Iglesia Católica hasta el siglo XIX justificó la esclavitud. Entonces, con los sistemas de valores y la ética, cuidado. simplemente apuntar que a veces generamos soluciones ideales en un mundo que no existe. Porque el mundo en el que vivimos, en el sistema que vivimos, cada vez te paga menos por trabajar. Entonces, no sé por qué te va a pagar por no hacerlo. Quiero decir, hay una especie de concepción general. Para que estés calmado. Sí, tampoco le preocupa que estemos calmados. Fíjate cómo están las cosas, que no les preocupan en absoluto. Pero en segundo lugar, hace falta mucho trabajo todavía. Es decir, el momento que tú, insisto, es que hace falta mucha mano de obra aún. Hace falta mucha mano de obra. Cuando tú dices, no, es que el trabajo dejó de ser relevante y entonces fuimos mucho más productivos. Hombre, nos llevamos las fábricas a China. Claro que hubo mucho menos trabajo porque se llevaron el trabajo fuera de aquí, lógicamente. ¿Y qué vamos a vivir ahora? Un repliegue. Y ese repliegue va a generar empleo. Por otra parte, insisto, yo veo los servicios públicos absolutamente desasistidos. Absolutamente. Absolutamente desasistidos. Y digo, bueno, pues hay gente ahí. Veo necesidades en la población que no están cubiertas y podemos hablar de dependencia, por ejemplo. Y digo, ¿y por qué no hay gente trabajando? ¿Y por qué no hay recursos públicos o privados para eso? ¿Por qué no te lo puedes pagar? ¿Por qué no tienes ahorro? ¿Por qué no te lo paga el Estado? ¿Por qué no tiene dinero? Es decir, hay un problema sistémico. Pero no porque no haya trabajo y no porque el trabajo de la Jave es importante. Si queremos solucionar eso como una suerte de fantasía respecto de lo que va a pasar en el futuro, mira, nadie me dijo que no hay una pandemia, nadie me anticipó que la guerra de Ucrania iba a estar aquí, nadie me anticipó, ¿no? Dos semanas antes o cuatro semanas antes. Con lo cual, las ideas que tengamos sobre lo que va a ser el futuro cuando lleguen, porque hasta ahora lo que estamos viendo con la mecanización, la sistematización, las automatizaciones, básicamente que están despidiendo a gente para que los sustituya por problemas informáticos que funcionan bastante peor porque no tienen la gente suficiente como para que hacerlo funcionar bien. Y esto, por ejemplo, en las citas de la administración es un elemento evidente, ¿no? Pero es que esto ocurre en la mayoría de las empresas. Ha sistematizado la producción para eliminar la mayor parte de los costes olvidándote de que tienen que funcionar bien. Con lo cual, estás trabajando con dos personas con citas siete. Y eso, eso, es el producto de la sistematización y la automatización de momento. Entonces, a lo mejor en el futuro, en el futuro, los robots y tal, a lo mejor ocurre, pero de momento lo que está ocurriendo es esto. Entonces, no atribuyamos una potencia profética a lo que va a ocurrir cuando no lo sabemos y lo que estamos viendo es que está ocurriendo algo que va en sentido contrario de lo que se apunta. Qué difícil saber. Espera, que Estefanía quería comentar. Sin ánimo de polemizar. No, tú polemiza, para eso estamos. Pero, fíjate, ahí estoy con Esteban, cuidado con estos análisis del futuro, ya está aquí, la tecnología lo va a cambiar todo o los robots nos van a sustituir o podremos vivir sin trabajar porque uno de los principales problemas que tiene hoy en día la Unión Europea, igual en nuestro país lo vemos menos, pero si te vas a Francia, Alemania, etcétera, es que falta mano de obra especializada, es decir, faltan oficios, falta el carnicero que sabe cortar bien el corte de carne, falta el carpintero, falta, esto falta en estos países, ¿qué te está indicando? Hemos creado un mundo, una expectativa del progreso, de que todo siempre era ascendente y a más, y a más tecnificación, y a más digitalización, un mundo que se escapa por arriba cuando luego te das cuenta que tienen verdaderos problemas y para eso, por ejemplo, la Unión Europea quiere relajar el tema de las políticas migratorias para poder traer esa mano de obra especializada cuando lo que te falta es el señor que te ponga el pescado y cuidado con eso, camioneros, lo hemos visto también, el tema del Brexit y te ha sido clarísimo, en Europa continental lo mismo, es decir, están faltando un poco esos oficios por abajo, es más en España y eso Cristina también lo domina mucho, la empleabilidad de muchos jóvenes tal vez no pasa porque vayan a una universidad, sino porque vayan a formación profesional de calidad, dual, y que eso también dinamice el músculo económico de este país. Hay jóvenes que creen que es o no estudio o la universidad, bueno, pues hay una paleta intermedia que podría generarles una gran empleabilidad y en muchos casos salarios hasta mejores, hay muchas FPs y sobre todo con el tema de la FP dual que aquí en España se está implementando, FP dual lo que viene a ser es la formación profesional, pero digamos que mayor parte de la formación te la hacen en la propia empresa, por ejemplo, fui a, me invitaron a Alemania a visitar todo el tema de la FP dual y los mecánicos de la BMV estudiaban en la BMV más tiempo que en su propio centro, el currículo estaba arreglado, pero digamos que, y así esa persona si quiere se puede ir a la escudería de enfrente, pero eso que generaba, pues ese empresario ya tiene alguien que se ha formado en sus valores, en su cultura de la empresa, en su forma de trabajar en la empresa y eso generaba mayor productividad, entonces digamos que cuidado, ¿no? con este mundo que se va por arriba cuando igual desatendemos al que tiene que arrancar la patata y la cebolla. Un momentito, que Pedro lleva rato queriendo intervenir. Sí, vamos, yo apuntando por ahí, diría que cuando hablo de formación no quiero decir solo universitaria, sino formación que los chicos y las chicas aprendan o bien en un ciclo formativo de grado superior que lo hay y muy buenos con una gran salida tanto en la administración como en la empresa privada, es decir, tenemos falta gente en hospitales, en educación, falta un funcionario en ese sentido que son sanidad y educación que son los dos servicios esenciales dentro de la administración pública donde se tienen que prestar fundamentalmente. Entonces, yo abogo por ahí por la formación. Lo de la renta básica está bien para cuando, para determinados segmentos de la población pero no puede ser es como si yo te voy a dar un regalo y tal y entonces tú te relajas, pierdes creatividad y en el fondo lo que estás perdiendo es libertad y ahí no voy yo. Es decir, cuidado con la renta básica porque puede ser un elemento peligroso en ese sentido. Es decir, yo creo que lo que hay que fomentar es precisamente la formación y el conocimiento la capacidad crítica de los ciudadanos y a partir de ahí oye, pues ayudar a emprender que eso sí es un elemento muy poco valorado en nuestro país que la clase media era muy emprendedora y se ha venido bastante abajo. Es decir, yo creo que el emprendimiento y la ayuda al emprendimiento por parte de la administración pues sería también muy positivo y no solo la administración sino también la empresa privada. tenemos que apoyar a los emprendedores que esos mismos emprendedores se van a otro país con ideas después de mucho estudiar y de formar grupos y vienen otros no la compran ni se la llevan y no se proyectan dentro del país para generar más riqueza para generar el empleo. Yo creo que difícilmente el empleo parece a mí que todo lo que estamos en esta sala ninguno lo vamos a ver todo lo que tú has dicho difícilmente. Oye, que va habiendo sectores por supuesto y pienso en el sistema bancario el sistema bancario la máquina le ha pegado una patada al empleo tremenda en determinados sectores sí pero en general yo creo que la sociedad queda muchísimo por andar ahí todavía. Dejadme dejarme hacer un apunte un segundito un apunte solamente sobre el tema de la renta básica porque me pareció muy acertada esa pregunta que hacía usted en el Congreso de Bienestar que celebramos en Cádiz hace cuatro o cinco meses en el mes de mayo que yo creo que algunos de ustedes estaban que me suenan caras conocidas ¿verdad? Se celebró una mesa sobre renta básica y efectivamente surgieron argumentos a favor o en contra muy similares a los que se pueden escuchar aquí y por cierto si se lee un poquito de historia económica y se sabe qué ocurrió cuando a alguien por primera vez se le ocurrió poner en marcha un sistema de seguridad social y un sistema de pensiones y un sistema de desempleo los debates eran muy similares a los que tenemos ahora cuando hablamos de renta básica más allá de cuestiones económicas que es todo un debate que hay que profundizar yo creo que la principal dificultad está en pasar de verlo como un instrumento económico a entenderlo como una cuestión de derechos y eso es lo que en estos momentos dificulta el debate que podemos entenderlo como una cuestión de economía es decir una renta básica para que todo el mundo tenga unos mínimos asegurados o podemos plantearlo como una cuestión de derechos y entonces cambia radicalmente el enfoque pero es otro debate con lo cual no podemos entrar ahora mismo más en él pero me ha parecido muy acertado Santiago tres ejemplos de la actualidad de ahora la administración Bush Bush la administración Bush diseñó una aplicación para que el ciudadano medio pudiera pudiera resolver a través de un ordenador el 99% de sus diálogos con la administración ¿sí? lo diseñó y lo metió en un cajón ni siquiera en Estados Unidos se atrevieron a ponerlo en marcha significaba al día siguiente 300.000 personas a la calle ni siquiera en Estados Unidos se atrevieron a ponerlo en marcha segundo ejemplo desde mayo de este año entre las ciudades de Phoenix y Tucson las dos en Arizona está funcionando una línea de transporte regular de mercancías con camiones sin conductor entre Tucson y Phoenix tercer ejemplo cuando acabe cuando acabe esta sesión yo les invito a que entren en YouTube y pongan robot pizzas cuando acabemos ahora no cuando acabemos hay un robot que ya hace pizzas todo el proceso ¿qué es lo que pasa? que aún es demasiado caro o sea decir a la que el robot baje de precio o sea el problema de la tecnología es el precio en el Reino Unido el gobierno de Cameron hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que la sustituibilidad de trabajo por tecnología está en función del precio es decir hay muchos trabajos en el Reino Unido que no se mecanizan que no se automatizan porque la tecnología es cara a medida que vaya bajando el precio se sustituirán es curiosísimo que estamos hablando de clases medias y como suele pasar siempre que hablamos de cualquier tema de cuestión social económica o política cogemos un tema y a partir de ahí van saliendo un montón de ramificaciones y por eso se habla de tecnología de paz social del modelo político que hay detrás de la precarización de la tecnología de la renta básica y de mil cosas más que podríamos poner aquí encima de la mesa por cierto yo he sido muy discreta y no he dicho nada pero falta aquí un tema fundamental y es cómo abordamos todo este tema de las clases medias en un marco de transición ecológica necesaria donde no vamos a poder seguir consumiendo como estamos consumiendo pero como eso ya es mucho lo dejaremos para otro día no sé si hay alguna pregunta más del público pues entonces en un minuto cada uno que sois gente muy lista con mucha capacidad de sentencia en un minuto cada uno alguna propuesta alguna vía que se pueda poner en marcha para ver cómo salir con una perspectiva positiva de que hay cosas que se pueden hacer para evitar esa precarización de las clases medias o para evitar esa inestabilidad social que comentaba Esteban al principio ¿Quién se atreve? Un minuto Bueno, empiezo yo se me da igual es decir yo creo yo creo que la solución es decir si buscamos una solución para que las clases medias sobrevivan es como si a finales del 18 pensáramos en una solución para que sobreviva para que sobreviviera la corte de dos años O sea, tú la das por finiquetada Sí O sea, a ver que no se morirá de golpe evidentemente que irá declinando lo que tenemos que buscar es que una solución para que no se mora de hambre Vale Mientras resiste que no se mora de hambre Esa es tu propuesta Esteban Tenemos problemas políticos económicos, sociales y geopolíticos y todos se solucionan desde el mismo eje es decir no porque es verdad que en todo esto hemos hablado no hemos hablado nada de desglobalización conflicto con China conflicto con Rusia desacople, etc. Pero es que tiene mucho que ver también porque la clase media decayó precisamente cuando este proceso occidental decayó cuando este proceso empezó Bueno ahora estamos viendo una época de retroceso Bueno es decir podríamos entrar en detalles pero básicamente o reconviertes occidente porque yo creo más que hablar de 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 la defensa de la clase media ¿no? o de la supervivencia de la clase media vamos a tener que hablar ya de la supervivencia occidente Del modelo social occidental Y del occidente sí mismo Y del occidente sí mismo Y todo esto solo tiene la posibilidad pero la mejor posibilidad que tiene es reconvertir ¿no? El sistema que tenemos que es un sistema financiero un sistema productivo Y desde la financiarización hacia la producción Y si eso no ocurre perdemos la guerra con China seremos más pobres Entonces digo que es enunciado que se presta a un desarrollo muy amplio pero como eso Pasar página de la financiarización e inventar un nuevo sistema que tendrá que incorporar también toda la parte de tecnología y de los límites ecológicos del planeta Evidentemente pero desde la producción A ver Yo diría tres cosas o tres ideas Si al final la clase media está desapareciendo por ese deslizamiento a cada crisis está más precarizada más depauperada ¿Cómo salir de ese deslizamiento? Para mí hay tres cosas Uno Que las políticas de redistribución de rentas sean efectivas y reales España es el sexto país más desigual de la Unión Europea La Unión Europea antes de la implementación del ingreso mínimo vital ya le dio el toque a España y le dijo que aquí las políticas no estaban llegando a la gente que lo necesitaba Por tanto que lleguen efectivamente y luego las dificultades burocráticas de visibilizar o que esa gente que si son personas pues que están en riesgo de exclusión probablemente a veces ni saben que están estas políticas en marcha La administración las tiene que ir a buscar Por tanto que sean efectivas Otro que me parece muy importante el tema de al final ¿Por qué no se sale de la pobreza? Porque hay factores que la perpetúan La pobreza infantil que igual no la hemos abordado Es decir muchos chavales que niños que llegan al colegio sin ningún desayuno O incluso leía una madre que decía que ella no desayunaba por dárselo al niño Claro todo lo que es que viene ya desde la infancia te va a perpetuar el resto de tu vida En la pobreza no vas a salir de ahí La pobreza también es un estado psicológico El 80% de los niños que en este país creo que son dos millones y medio en riesgo de exclusión social no van a salir de ahí si no se hacen políticas activas para que salgan de ahí Y por último el sistema productivo porque para que haya buenos salarios para que las empresas los puedan pagar creo que falta un impulso económico No sabría decirte no me parece que la panacea sea dedicarse a montar aquí un Irlanda 2.0 impuestos bajos y que vengan las empresas Esto no creo que la Unión Europea lo permita Pero ¿qué se puede hacer para que la economía crezca? No en términos de tenemos un millón de empleados más que el año pasado sino en términos de valor añadido Bad Bodendorf en Renania El matrimonio Eich se pregunta como tantos otros ¿qué hacer con los ahorros con tasas de interés tan bajas? Karl Heinz Eich está retirado Es ex agente judicial por lo tanto sabe de dinero y de deudas Pronto cobrará su seguro de retiro ¿Cómo invertir ese dinero? ¿Una casa? Ya la tienen Para el ciclista aficionado es mucho lo que está en juego Él y su esposa quieren tener seguridad y un buen pasar en la vejez Yo tenía la esperanza de volver a invertir ese dinero para luego poder cobrar intereses que pudieran sumar a la jubilación Pero eso falló estrepitosamente Karl Heinz Eich siempre fue sensato y ahorrativo Ha renunciado a las inversiones con altos intereses pero riesgosas Ni en sueños hubiera pensado que todo llegaría tan lejos Está confundido porque las tasas de interés son muy bajas y sus amigos también Algunos ya me han dicho que no volverán a depositar su dinero en una cuenta sino que piensan guardarlo en una caja fuerte como dinero físico En realidad para Karl Heinz Eich la visita al banco es innecesaria Las tasas de interés en las cuentas de ahorros están apenas por encima de cero más precisamente a 0,01% Eso significa que por 100 euros obtiene exactamente un interés de un centavo en un año ¿Qué sucede ahí con su dinero? Las personas están inseguras dice el jefe del Volksbank Elmar Schmidt La avalancha de gente hacia sus cajas fuertes aún no ha tenido lugar Pero la demanda de los clientes de depositar allí oro o efectivo aumentó Desde hace ocho años experimentamos una baja en las tasas de interés con una gran dinámica Tendría que ser profeta para poder decir si eso seguirá así o no Creo que esta situación durará tal vez dos o tres años que volverá a ser diferente pero que ya no tendremos los intereses que tuvimos hace 10 o 20 años Para el director del banco existe claramente un culpable por los bajos intereses El Banco Central Europeo La tarea del Banco Central Europeo es clara estabilidad de precios Para ello utiliza como herramienta la tasa de interés de los fondos federales Esta ha estado bajando constantemente desde la crisis financiera hasta cero Los ahorristas se quedan con las manos vacías pero a través de ello tienen acceso a dinero barato países altamente endeudados como Grecia o bancos arruinados como en el sur de Europa Además el dinero barato tiene la función de estimular el crecimiento financiero A través de la compra de bonos del gobierno el Banco Central Europeo bombea adicionalmente un billón de euros en los mercados de lo contrario el colapso amenaza al sistema el precio una avalancha de dinero hacia algún lugar debe ser dirigido por ejemplo en acciones y bienes raíces cuyos valores aumentan fuertemente el resultado una enorme concentración de la riqueza solo en la cúspide Con sus 65.000 millones de euros Bill Gates es el hombre más rico del mundo el valor de mercado de sus acciones Para hacer una comparación aproximadamente 5 billones es decir tan solo unas 100 veces más es la suma de todo el dinero físico en el mundo euros dólares libras El valor de los bienes y servicios que se crean al año es de 75 billones de euros esa es la economía real Pero las deudas mundiales son mucho más altas que los productos generados deudas estatales corporativas y privadas el mundo vive del crédito 705 billones es el valor de todas las finanzas derivadas de las apuestas financieras especulativas sobre el futuro que ya no tienen casi nada que ver con los bienes reales Para recordarlo esta es la riqueza de Bill Gates ¿Qué sucede si hay demasiado dinero en el mundo? Para el economista Max Ute el flujo de dinero barato no solo inunda a los grandes bancos para él las tasas de interés bajas son el síntoma de una afección masiva del sistema financiero global aún más el dinero barato amenaza a toda la economía y promueve una deuda cada vez mayor quien crea que todo ya se ha superado con la crisis financiera de 2008 se equivoca completamente La gran inundación de dinero es extremadamente peligrosa especialmente porque se produce poco a poco pero en algún momento el líquido se rompe y entonces tenemos la gran crisis Pero el mayor peligro dice es que la inundación de dinero barato divide a nuestra sociedad moviliza el dinero de abajo hacia arriba un motor gigantesco de redistribución Muchos economistas promueven las bajas tasas de interés esto significa que los estados pueden endeudarse a bajo costo que los estados continúan tomando créditos que los ricos pueden endeudarse barato pueden endeudarse una y otra vez sin pagar por ello así que si yo como alguien rico compro una empresa pago por ello solamente con lo que compro no con mis otros bienes esto es una clara injusticia hacia los trabajadores y la clase media La inundación de dinero salva no solo a los gobiernos y a los bancos ella también beneficia a los ricos que compran con dinero barato acciones empresas y bienes raíces cuyo valor sube rápidamente mientras que las inversiones de los ciudadanos normales pierden su valor La clase media tiene dinero en efectivo cajas de ahorros seguros de vida son víctimas de los bajos intereses y los más pobres sufren la suba en el mercado inmobiliario y por lo tanto el aumento de los alquileres Londres Londres el mayor centro financiero del mundo puede ser visto como un microcosmos de cómo funciona el flujo de dinero aquí se mueven billones 300.000 trabajadores financieros intentan hacer aún más dinero del dinero Los precios de los bienes raíces en Londres se disparan al cielo aquí se encuentran todos los grandes bancos aquí está el dinero de los ricos del mundo Roman Borisovich conoce los inmuebles cuyo precio está por las nubes allí donde los millonarios son desplazados por los multimillonarios Borisovich lucha contra la venta de la ciudad de Londres a los especuladores junto a otros colegas ha investigado a los anónimos propietarios de numerosos inmuebles y como ex banquero conoce el desarrollo de los precios estas son casas antiguas el precio depende de su tamaño el precio en esta zona en concreto oscila entre 5 y 7 millones de libras estas casas serían ideales para familias pero que familia puede permitirse una casa de 5 o 7 millones de libras las costosas casas todavía vacías objetos especulativos Londres le pertenece a los inversores y ellos no viven aquí Borisovich ha averiguado que esta mansión fue vendida a un multimillonario ucraniano su precio 66 millones de libras en los papeles la propiedad pertenece a una empresa fantasma según el registro de la propiedad más de 40 mil bienes inmuebles pertenecen a empresas offshore anónimas desconocemos quienes son sus propietarios pueden ser millonarios honorables o la mafia supongo que una gran parte de los capitales extranjeros en Londres es de origen ilegal en todas partes se construye la especulación en el sector inmobiliario ha tomado la ciudad en Londres se encuentran billones de euros de rusos alemanes chinos e hindúes desde la perspectiva socioeconómica no es sustentable y no se puede tener una ciudad donde los residentes y trabajadores no pueden vivir el problema de las burbujas es que nadie sabe cuándo van a estallar las burbujas inmobiliarias no existen solo aquí sino también en las ciudades alemanas Londres está en todas partes cuando una burbuja inmobiliaria estalla golpea a los ricos que han invertido allí estos tienen sus bienes ampliamente dispersos aprovechan las oportunidades en el mundo entero y si la burbuja inmobiliaria estalla en Múnich ellos siguen en Río Tokio o en cualquier otro lugar pueden actuar a nivel mundial no así la clase media como la crisis financiera de 2008 golpea a la clase media mientras que los acaudalados hacen dinero de la crisis y su auge la situación no ha cambiado mucho de los pequeños ajustes en el sector financiero poco se ve aquí en Londres en el centro financiero mundial número uno los malabaristas financieros preparan el nuevo sorteo ahora muchas transacciones tienen lugar mediante bancos en la sombra que nadie controla y las bonificaciones por los grandes acuerdos proliferan con el Brexit las regulaciones son aún más laxas el show debe continuar Alf Townsend ha sido testigo de todo desde hace 54 años conduce un taxi llevando a los banqueros y corredores de bolsa a la ciudad el negocio con los billones del mundo se ha convertido en el triunfo de la economía británica dice feliz es bueno para Londres no importa de donde provengan las personas si invierten su dinero aquí es beneficioso para la economía británica él también sacó provecho al respecto pero para eso tuvo que irse a vivir lejos un millón de libras por un apartamento de una habitación eso no lo puede pagar ningún inglés normal en la ciudad ya casi no viven más londinenses como nosotros todos han vendido su casa hecho una gran ganancia y ahora viven en un barrio suburbano y algunos abandonan la ciudad por completo y para siempre Geraint Anderson fue una de las estrellas de las finanzas en Londres ahora vive en Gales por su granja ha pagado tanto como cuesta un pequeño apartamento de una habitación en la ciudad de Londres pero no solo vino aquí por esa razón estaba cansado de los excesos en torno al dinero la ciudad está llena de gente inteligente sin escrúpulos y codiciosa y aunque cada vez esté un poco más regulado siempre encuentran una manera de burlar el sistema se aseguran de que les produzca beneficios en la actualidad escribe novelas y guiones del mundo de las finanzas antes ganaba unas 200.000 libras al año con jugarretas en las que no le importaba quien saliera dañado eso fue hace unos años pero nada ha cambiado dice Anderson porque el sistema recompensa a quien hace grandes negocios a expensas de otros supongamos que hago especulaciones imprudentes si funciona hay mucho dinero pero si no funciona entonces solamente pierdo mi trabajo eso es todo un riesgo asimétrico simplemente favorece a este rápido juego de azar Anderson está seguro de que el sistema financiero sigue creciendo porque no para de alimentárselo las altas perspectivas de ganancia los créditos de bajo interés y el gran flujo de dinero el desertor de la industria financiera toma esto como una mezcla explosiva un sistema de bola de nieve las empresas financieras se prestan dinero mutuamente y ganan dinero haciendo préstamos y así sucesivamente esto significa que tenemos un sistema donde en última instancia nadie tiene el dinero que cubriría tal cantidad de créditos y si el sistema colapsara entonces buenas noches que se le hagan y así que se le hagan una instancia y así la instancia se le hagan la instancia que se le hagan la instancia de la instancia del sistema El impuesto sobre las transacciones financieras especulativas podría frenar el carrusel. Pero este impuesto debería ser aplicado globalmente. Incluso una versión reducida de solo 10 estados de la Unión Europea fracasó tras años de negociaciones de los ministros de finanzas, a pesar de que el alemán Wolfgang Schäuble abogaba por el impuesto. Gran Bretaña estaba en contra y lo estará aún más en el futuro. El centro financiero de Londres sufriría con el cambio, un hecho fatal, dado que este impuesto sería la cirugía necesaria para el sistema financiero enfermo. La inundación del mundo con dinero barato del BCE y otros bancos centrales no es una cura. Es apenas un mitigador de dolor, pero tiene graves efectos secundarios a largo plazo. Es un sistema que se mantiene a flote de forma provisoria, pero que en algún momento se hundirá. Mientras tanto, amplía la enorme desigualdad. Quienes ya tienen, se benefician. Unos pocos superricos poseen juntos tanto como la mitad más pobre de la población mundial. El gran flujo de dinero divide al mundo cada vez más, en pobres y ricos. Y la gente como esta lucha con los bajos intereses. Karl Heinz Eich y sus amigos se preocupan. Antes, el mundo se presentaba como un verdadero paraíso para los que ahorraban dinero. La economía florecía, los tipos de interés eran altos, pero los niveles de inflación también. A pesar de ello, el lema durante generaciones fue, quien ahorra saca más provecho de su vida. Antes, con una cierta tasa de interés, se podía calcular la ganancia en una cuenta de ahorros y con ello se podía hacer proyectos, pero ese ya no es el caso. Pienso que en la década del 70 nos daban el 7% por plazos fijos. Y en una época fue incluso el 11% por un corto periodo. Karl Heinz Eich tiene una cita con la asesora de su banco. ¿Qué hacer con su dinero? Bien, gracias. Sí, señora. Además de la cuenta que tenemos aquí, tengo un seguro de vida que vence el año que viene. Y quería hablar directamente con usted acerca de lo que se puede hacer. Melanie Dreisigacker aclara las dudas por el riesgo del señor Eich. Él quiere realmente tener seguridad, distribuir más el dinero de su seguro. En la cuenta de ahorros también sabe que el dinero pierde su valor diariamente. Dado que ya casi no tenemos intereses, debemos ver dónde podemos generar más ingresos. Bien. Eso significa que, de alguna manera, las acciones deberían... Acciones, fondos de acciones, fondos inmobiliarios, como ya los conoce. De acuerdo. Entonces, usted sugeriría que... ¿Invertir más en bienes raíces y acciones? El Volksbank dice que sí. ¿Y qué alternativa queda en estos tiempos? No me siento incómodo, pero tampoco demasiado cómodo. Supongo que estoy de algún modo en el medio. Hasta ahora he tenido buenas experiencias. Gracias. 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 Hasta 1971 el mundo financiero está en equilibrio, las divisas están respaldadas con el oro, la economía real está en equilibrio con la cantidad de dinero. Entonces el presidente Nixon necesita dólares para la guerra de Vietnam y pone a trabajar la prensa de dinero, también porque los jeques de la OPEP aumentan el precio del petróleo, ese dinero sale luego al mundo. Los bancos piensan nuevos modelos de inversión, ya no con bienes sino solo con el dinero quieren ganar más dinero, el principio de la industria financiera de hoy en día. Las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes aceleran las transacciones financieras, con la palabra mágica liberalización se privatizan funciones como la jubilación que antes eran públicas. El sector privado puede hacer todo mejor que el Estado, supuestamente nuevos billones entran en juego. En Londres Maggie Thatcher libera a los bancos y en Estados Unidos Bill Clinton lo hace con Wall Street, incluso Gerard Schröder apuesta a la carta de la liberalización. El dinero es para ganar más dinero y así asegurar el crecimiento, se abre el casino global. El camino de la liberalización fue un camino equivocado y la palabra liberalización también está muy, muy mal. Si doy rienda suelta a los mercados que se supone deben estar ordenados y suelto también una avalancha de dinero en el mundo, entonces lo pueden llamar liberalización. Pero se trataba de una política de intereses y si vemos en los intereses de quién fue en los de los ricos y trajo bastantes dificultades al mundo. Con la liberalización explota el negocio de los bancos, ahora actúan internacionalmente. Los grandes bancos se convierten en casas de inversión que financian megaacuerdos. Hay cada vez más dinero en negocios de especulación, allí se obtienen las grandes ganancias, cada vez tienen menos que ver con la economía real. ¿Son solo los bancos centrales los responsables del flujo de dinero? ¿O de dónde sale todo ese dinero? En SIGEN, los estudiantes de economía se ocupan exactamente de eso. ¿Qué sabe la gente acerca del origen del dinero? Eso es lo que quieren descubrir. Se trata el tema del dinero y hacemos un proyecto de investigación. ¿Qué significa para usted el dinero? Sin dinero no hay nada que funcione. ¿De dónde viene el dinero? En todo caso, no de mí. ¿Cómo se crea el dinero? Con trabajo, por supuesto. Honestamente, no lo sé. Supongo que lo hace un banco. ¿Del banco? ¿El Estado? ¿Quién más? Bueno, no puedo decir nada al respecto. La conclusión, bastante aleccionadora. Fue muy diferente. Muchos no tienen ni idea quién es responsable de generarlo. Es cierto que algunos respondían el banco, o se imprime, o manipulación fue también una respuesta común. Pero el caso es que la mayoría no sabe realmente de dónde viene. Al experto en finanzas, Helge Poikart, le molesta mucho que en la economía el dinero ya no desempeña ningún papel. Es considerado por muchos solo como un medio neutro de intercambio. Es una gran curiosidad que aquí hay una gran incertidumbre no solo en la opinión pública, lo que de hecho mostró hoy la encuesta de los estudiantes. Pero parece que también en el ámbito de la ciencia e incluso para los consejos de administración de los bancos, el proceso de creación de dinero es un asunto muy misterioso. El silencio de los bancos tiene sus razones. Tuvieron que explicar a sus clientes que ellos mismos son los que generan el dinero y que se benefician grandemente de ello, aclara Poikart a sus alumnos. Entonces, el dinero no es neutral. No los bancos centrales, sino los bancos privados son los que hacen la mayor parte del dinero nuevo. Eso se llama creación de dinero. En el mundo entra dinero cuando alguien va al banco y pide un crédito. Y entonces el banco abre una cuenta y le adjudica esa cantidad como crédito. Y entonces tiene una responsabilidad hacia aquel que ha pedido el crédito. Y luego espera que esa persona lo devuelva en algún momento. Ese es el impulso original para la creación de la oferta monetaria que emana de los bancos privados. Esto es nuevo para la mayoría. Muchos tienen la opinión de que un crédito funciona de la siguiente manera. Los ahorristas llevan su dinero al banco. Y entonces el banco le presta ese dinero a otro cliente. Por ejemplo, a un constructor. O a una planta industrial. Pero no es así. Cuando alguien ahorra, entonces ese dinero se quedará congelado en la cuenta. La ventaja para el banco es que no puede retirarlo. Y cuando el banco hace un préstamo, entonces eso es prácticamente creado de la nada. Y en principio estas dos operaciones no tienen nada que ver entre sí, a pesar de lo que parece y aunque así figuren los libros de texto. He aquí cómo funciona. El cliente quiere un préstamo de 10.000 euros. Para ello su banco debe depositar del 1 al 3%, es decir, por lo menos 100 euros en el banco central como reserva. Eso es todo. Entonces su banco puede transferir prácticamente, solo apretando un botón, la suma de crédito de 10.000 euros a la cuenta del cliente. El banco crea así de 100 euros, 10.000 euros de dinero electrónico y por ello cobra interés. La creación de dinero, una licencia para ganar dinero. Los bancos están por supuesto felices de poder operar la creación de dinero, ya que eso les da cierto margen de libertad, además de las ganancias que genera esta operación. Después de todo, son unos cuantos millones al año. ¿Quién prescindiría de ellos? Ellos con seguridad no. El hecho de que los bancos privados pueden crear dinero con tan solo apretar un botón, era antes el privilegio de la moneda, que lo tenían los duques, los hombres de Estado. Ese es un privilegio de la nada, crear dinero y con él también beneficios. Y ese privilegio lo tiene la industria financiera desde hace mucho tiempo y en los últimos años de forma desenfrenada. Y hay que pensar si eso es algo con sentido. Con esta creación de crédito, los grandes bancos fueron los principales responsables del desmesurado aumento del flujo de dinero. Para frenar este sistema financiero, se les podría quitar el privilegio de la creación de dinero a los bancos privados. En Suiza ya lo están haciendo. Centro bancario de Zürich. Hoy se anuncia una iniciativa para mantener acotados a los bancos suizos. En el futuro, todo dinero debe ser generado solamente por su banco central y no por los bancos privados. La iniciativa Vollgeld, Dinero Completo, aboga por dinero totalmente cubierto y seguro. Basta de otorgar el privilegio a los grandes bancos de introducir dinero electrónico en el mundo. Reinhold Harringer es ex tesorero de la ciudad de St. Gallen y entiende que no se puede seguir con créditos y endeudamientos sin fin. El 90% de todo el dinero son solo cifras en las computadoras de los bancos. Ese dinero es producido por ellos y eso es lo que nos da dolor de estómago y lo que queremos cambiar. Todos los comienzos son difíciles, pero los miembros de la iniciativa tocan el punto débil de muchos transeúntes. La desconfianza en el sistema financiero vigente, debido a que con la creación de dinero, los grandes bancos producen una espiral de créditos y de deudas. Soy ex banquero, estoy jubilado. No puedo decir con orgullo que era banquero. Para mí hoy, el sistema es una mesa de juego de un casino. Es manipulado por todos lados. ¿Usted cree que le están robando a la gente? Lo que nos hacen a nosotros y a las futuras generaciones es un robo. Hasta ahora han sido mayormente los grandes bancos los que recogen los beneficios de la creación de dinero. La iniciativa Folgeld quiere que estos miles de millones de beneficios sean asignados a los ciudadanos suizos, porque solo a su banco nacional se le permitirá crear dinero. Queremos quitarle a los bancos únicamente el derecho a que creen el dinero ellos mismos. Pero no les quitamos en ningún negocio. Continuarán dando créditos, manejando activos, haciendo los pagos. Todas las grandes cosas se quedarán en los bancos. Pero su banco nacional deberá jugar el papel clave en el futuro. Los bancos privados solo podrán otorgar créditos si realmente también tienen el dinero físico en la bóveda, con cobertura 100%. De esa forma no hay creación de dinero para los bancos privados. Y los intereses de vengados por este privilegio también serán del banco nacional. El ganador es el público en general, cuyo bienestar es compromiso del banco nacional. La creación de dinero debe ser controlada por el Estado y ya no estar en manos de los bancos privados. Mil millones de ganancias de intereses fluirían entonces al sector público. Apoyo a diversas iniciativas de dinero completo. Los bancos no pueden fabricar más dinero, sino que deben trabajar con el dinero que tienen en depósito. Sin duda, este es un buen primer paso para limitar la creación de dinero. No será suficiente, pero es un paso importante en el camino hacia un sistema de dinero más justo. Es absurdo. Por un lado, el mundo está inundado de dinero barato. Pero por otro lado, sin embargo, no llega nada. Por ejemplo, allí, donde no se espera sacar grandes ganancias, pero donde existe un valor añadido para el futuro de nuestra sociedad. Estamos en Impact Hub, un complejo de oficinas para startup en Múnich. Un techo para las empresas que tienen ideas innovadoras para el futuro. Nuevas técnicas, soluciones sostenibles para nuestros problemas, pero justo aquí falta el dinero. La Orin Han y su equipo construyen, por ejemplo, un auto del futuro. Más concretamente, Sion, un pequeño auto eléctrico que produce una parte de su propia electricidad. El auto urbano extraerá su electricidad de células solares bien protegidas situadas en la parte exterior de la carrocería del vehículo. Además de la energía de la batería. Un auto eléctrico asequible y particularmente ecológico. El desarrollo del Sion cuesta dinero. Y precisamente este dinero es el dinero que ningún banco quiere ofrecer, según ha experimentado La Orin Han. Empresas como la suya no tienen posibilidades de obtener créditos de los bancos, aunque haya dinero más que suficiente. Para los bancos no entramos en cuestión. Somos demasiado riesgo. Se debe a que los bancos prefieren invertir en infraestructura u otra cosa. Algo que sea durable y seguro. Donde siempre exista un valor equivalente. En otras palabras, si nuestra empresa quiebra, no hay nada que sacar de ella. La Orin Han tuvo que juntar el dinero de donantes privados a través de Internet. Capital de riesgo. Para sus proyectos no había financiación. El tema central de los jóvenes empresarios. Ese dinero barato no llega a ellos. Básicamente no se trata de dinero, sino de crear oportunidades. Que las personas que quieran hacer algo, lo puedan hacer. Si no invierten en esto, o los startups no obtienen dinero, y tienen dificultades para evolucionar, migrarán. Aquí se encuentran muchos emprendedores que desean promover productos y servicios. Productos que desde el principio consideran las consecuencias para el hombre y el medio ambiente. Y que piensan, hey, ¿cómo puedo crear con mis productos algo de valor para la sociedad? Y creo que es un escándalo que estas empresas tengan tantas dificultades para conseguir créditos, ya sea de los bancos o de los grandes inversores. En Bad Bodendorf, Karl Heinz Eich invierte de forma clásica. Entretanto ha recibido el dinero de su seguro y también tomado una decisión. Junto con el pintor Schmittler mira su casa. Eich quiere invertir parte del dinero en trabajos de renovación. Inversión concreta y palpable. Una estrategia para hacer frente a las bajas tasas de interés. En los últimos meses, Karl Heinz Eich ha notado lo importante que es ocuparse por cuestiones de dinero. Los tiempos donde se podían dejar las responsabilidades en el mostrador del banco ya han pasado. Tal vez todavía tenga suerte. Pero una cosa es cierta. El sistema financiero enfermo aún nos costará mucho dinero. No creo que nadie salga indemne de esta situación. Hemos vivido en parte a crédito. Habrá pérdida de bienes. El sistema financiero actual nos lleva probablemente al próximo desastre. Necesitamos un sistema diferente. Pero sería suficiente si volviésemos a lo que una vez tuvimos. Mercados financieros altamente regulados. Un sector bancario que estaba bajo control, que tenía la función de servir. Necesitamos finalmente frenar el sistema financiero mundial. Pero en los Estados Unidos sucede lo contrario bajo el mandato de Trump. Iniciativas como Folgeld podrían ser una piedra fundamental para hacer un sistema más seguro para la gente. Y por sobre todas las cosas, la gigantesca deuda pública debe desaparecer. Solo de esta manera se contendrá el flujo de dinero y se cortará la espiral de créditos. Es por eso que se necesitan conferencias internacionales de deudas. Los Estados se perdonan las deudas mutuamente. Y los que pagamos por ellas somos los ciudadanos. Los grandes bancos deben asegurarse con más capital propio que en la actualidad. Los negocios financieros deben estar de una vez por todas sujetos a un impuesto de transacción global. Y para nuestro futuro el dinero debe fluir a donde beneficia la sociedad. Durante demasiado tiempo los intereses de la industria financiera han determinado la política y la sociedad. Trump y el Brexit lo seguirán alimentando. Pero el dinero es demasiado importante para dejar que solo lo manejen los bancos.